¡Largaron el premio High Happy! Salen muy juntas las competidoras, tratan de hacer la volantera por el centro de la pista. El 3 Corsa Clarita estira pequeña ventaja sobre el número 1, surge Bailarina, viene ganando treno entre ambas de islas. El 2 Advice Given a la cuarta ubicación por el centro de la pista en busca la agua del 7 Elvis Prince. Las competidoras van en busca, sabe la señal indicatoria de los 600 metros como puntera. El 3 Corsa Clarita enseña el camino, pequeña ventaja sobre el 1 surge Bailarina. A la tercera ubicación en busca la vanguardia resueltamente el 7 Elvis Prince. Más abierta viene corriendo el 8 Pampli Island. Últimos 400 metros para el disco se trenzan en lucha cabeza a cabeza. Por dentro el 1 surge Bailarina abierta el 7 Elvis Prince. Por dentro viene corriendo el 3 Corsa Clarita. Últimos 200 metros para el disco luchan cabeza a cabeza por la primera ubicación. Abierta el 7 pequeña ventaja sobre el 1 en larga tropezada viene corriendo abierta la número 5. Último 50 metros para el disco cabeza a cabeza los trámenes el 7 pequeña ventaja sobre el 1 en pocos metros. Domina se impone el 7 Elvis Prince con ventaja sobre el 1 surge Bailarina. Atropella el 5 Forti Morocha y cruzaron el disco.